Bueno, como este encuentro se realiza aquí en Canal 10, le damos la bienvenida al señor Presidente de la Nación, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a la Diputada Nacional, Mirta Rubini, y por supuesto la bienvenida a todos los colegas que tenemos el gusto de recibir que han llegado de nuestra ciudad, pero también de distintos lugares de la región y también de capital por la importancia de las presencias. Y les vamos a pedir lo de siempre, lo que estamos acostumbrados a hacer los periodistas. Las preguntas identificándose e identificando al medio y bueno, a partir de allí damos comienzo entonces a este diálogo. Señor Presidente, soy Luis Moreno, de la democracia de Junín. Yo le quería hacer dos consultas en una. En primer lugar, ¿cuál es o qué es lo que nos puede decir usted a partir de las declaraciones que se conocieron anoche de Corriarán Merlo y cuál es su posición respecto del pedido que se ha efectuado de concurrir a las Naciones Unidas para dirimir el tema de los desaparecidos en nuestro país o de la guerra sucia o de la represión? Y en segundo lugar, me gustaría conocer también cuál es su opinión acerca, bueno, de la aparición pública de Corriarán Merlo, que es lo que tengo entendido, está prófugo de la justicia. Sí, efectivamente está prófugo de la justicia argentina, al menos. Tiene una orden de capital. La eludió permanentemente, sabe de varios crímenes aberrantes en nuestro país. Pero yo no escuché las declaraciones de Corriarán Merlo, no tuve tiempo de leerlas. De acuerdo a lo que usted me dice, las Naciones Unidas, en este caso, no tienen nada que hacer, no tienen nada que ver. Aquí, ir a rendir cuentas primero ante la justicia argentina y después, apuntar o asumir alguna actitud ante los organismos internacionales. Sí, presidente Menem, Diego Blanks, ante el anuncio del plan quinquenal, el doctor Rodolfo Terráneo sale al encuentro diciendo que el plan quinquenal es compatible con la convertibilidad, puesto que esto provoca la obra pública, un mayor déficit y echaría por tierra el valor 1. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Estos aspectos los controlamos por la rola del gobierno nacional. No hay ninguna posibilidad de... 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 nuestro signo monetario. Los recursos a los cuales hace referencia el plan quinquenal están totalmente asegurados. No hay ninguna posibilidad de entrar nuevamente en el caso de inflacionario. Lo que ocurre es que el doctor Rodolfo Terráneo, por quien es cierto, siento un enorme respeto, habla desde la óptica radical. Y a ellos tiene una larga experiencia en lo que hace a Deba, para tratar de ir... los déficits que fueron creando durante los menos de 6 años de gobierno en el año 1973 en adelante. No, la realidad no hace referencia a Terráneo, no tiene ningún fundamento. Les recuerdo algo del doctor Terráneo. Hace un mes fueron a visitar junto con el doctor Massaché, al presidente del Banco Central, a requerir incluso... la cuestión financiera. Y al... se reunió con los periodistas y dijo lo mismo que Massaché, Argentina explota. Era un viernes, el lunes explota Argentina. Se pasó más de un mes y al contrario, se solucionó en gran medida toda la crisis que habíamos soportado a partir de la crisis mexicana y las cosas están funcionando bien en nuestro país. Señor presidente, Carlos Ferreira del Canal 7 local. Desde mi infancia, que ya son muchos años, he escuchado una frase a lo largo de... Un dicho... Bueno, un dicho que a lo largo de mi vida he notado que es una realidad, que es más hambre que maestro de escuela. ¿Cómo podemos modificar esta situación y mejorar la educación en el país? ¿Cómo el dicho? El dicho más hambre que maestro de escuela. Es un dicho que lo conocemos... Sí, eso viene... Y que ha sido una realidad y que viene de muchos... Mire, yo lo conozco más que nadie. ¿Sabe por qué? Trabajé de bolichero al lado de mi padre cuando era un niño. Y recuerdo que iban las maestras de la escuela normal de La Rioja y de otras escuelas con esa libretita fabulosa, negra. Y los almacenadores, bolicheros, mi padre era almacenero minorista, le pagaban por 6, 7 meses porque no cobraban, porque no había recursos de la década del 30, por supuesto. Pero ha ido mejorando, evidentemente, la situación. eran épocas muy duras, durísimas. Estamos viviendo en otras instancias de la vida argentina. Los sueldos de maestros en la Argentina son los más altos de Latinoamérica. hay estabilidad, hay inestabilidad, el poder adquisitivo se mantiene y prácticamente no hay inflación. Yo sé que requiere evidentemente un aumento y requiere un aumento solo el magisterio, la fuerza de seguridad, los policías están muy bien pagados, que digamos, y salen todos los días allegando su vida para defender nuestras vidas, nuestros patrimonios, nuestra libertad, diría yo. Y podríamos hacer una larga enumeración, pero por lo menos el argentino tiene estabilidad y tiene una moneda fuerte. Si usted compra un producto hoy, al mes lo va a comprar y tiene el mismo precio, quizás un precio inferior. Hay que solucionar todos estos problemas como capitalizándonos. Para eso, todas estas medidas que vamos a tomar, para eso, el poder de la deuda externa para poder aceptar mayores créditos desde el exterior y una mayor producción para exportar y crear riqueza. Hay que cumplir con esos sectores de la comunidad que evidentemente los jubilados no están muy bien que digamos. Alasio de Fortinero Cable Colores de Junín. Señor Presidente, ¿qué produce el pedido de garantías en la legislación de ciertos voceros frente a la posibilidad de fraude y segundo, si ya descarta la posibilidad de segunda vuelta? Mire, y ustedes tienen también experiencia en la vida política por el reportaje a muchos, pero a muchos políticos. Cuando en una contienda electoral un político empieza a hablar de fraude es porque se ve totalmente perdido, porque ya tiene pérdida de la legislación. ¿Qué es lo que pasa con el señor Bordón? Habla de fraude cuando en realidad está todo garantizado. Hay un tribunal electoral, él va a tener la posibilidad junto con su gente de controlar el comicio, está todo informatizado, de tal manera que esa posibilidad de fraude no existe. yo le diría que se quede tranquilo, que si supera el 25% va a ser una buena elección, si llega al 25%, y el justicialismo va a estar arriba del 45%, no hay segunda vuelta. Presidente Ricardo Silveira del diario de Rojas. En las últimas horas se ha instalado un significativo debate en torno de los fondos de la reparación histórica del conurbano bonaerense. Con nombre del interior de la provincia ha palpado nuestras comunidades que puede afectar al interior de la provincia de Buenos Aires por un efecto correlativo, por así decirlo. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones del senador Bordón? Y también, si usted nos permite, le preguntaríamos al gobernador Dualde sobre ese tema, ¿qué estrategia piensa llevar adelante el año próximo cuando deban debatirse nuevamente los recursos o la distribución de la coparticación federal desde la posición de un juicio un tanto desventajosa que está teniendo la provincia de Buenos Aires? Yo creo que obedece al doble discurso del senador Bordón porque cuando sale de la provincia de Buenos Aires dice lo que usted tiene que preguntar y cuando viene aquí dice lo contrario. Pero felizmente los periodistas grabaron las expresiones del senador Bordón que ahora sale a desmentir. Está todo grabado así que quizás venga este programa y diga que en ningún momento se han manifestado de esa forma. pero está todo grabado así que ya no puede dar un paso atrás sobre este tema y el peligro que tiene evidentemente ya no tan solo con la hipotética posibilidad de llegar a la presidencia de la república sino que como senador de la nación va a seguir bregando para que la provincia de Buenos Aires pierda estos fondos una reparación histórica por todo lo que le ha dado la provincia de Buenos Aires a muchos argentinos que vinieron a recalar en esta geografía territorial entre ellos muchos mendocinos riojanos sanjuaninos chaqueños aún más muchos extranjeros paraguas bolivianos chilenos que tenemos que hacer los hombres de la política entonces lo que hicimos que era lo que teníamos que hacer lo que hicimos mientras este presidente esté al ejecutivo no hay ninguna posibilidad de que Buenos Aires pierda ese 10% de impuestos a la ganancia aún más le quiero manifestar que la política a partir de ahora como ya lo hicimos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires es tratar de conseguir fondos de igual provincia para los grandes centros poblados de nuestro país el gran Córdoba el gran Rosario el gran Santa Fe es decir aquí es una provincia donde fueron a instalarse muchos argentinos y extranjeros para tener la posibilidad de un mejor de un mejor es cierto que el doctor Bordón piensa eso pero además ya votó en contra ese fondo y lo paradójico es que cuando le pedimos al presidente de la república y él fue el quien nos apoyó llamó a los gobernadores y a los legisladores yo en una solicitada la única solicitada que saqué en todos los diarios nacionales pidiéndole precisamente a nuestros diputados a los bonaerenses el apoyo para ese fondo le decía que este fondo no servía nada más que para el conurbano sino como bien dice usted los fondos que nosotros gastábamos en el conurbano lo íbamos a lo íbamos a pasar a un fondo que se llama hoy fondo de reconstrucción de la provincia interior entonces es absolutamente cierto lo que usted dice y yo quiero que tenga mucha atención los bonaerenses ya no como justicialistas radicales socialistas o de otra idea política sino como bonaerenses quienes realmente nos han apoyado nos han ayudado y quienes en forma realmente insólita diría yo porque nos han votado de ese fondo todas las provincias pretenden quitarnoslo claro cuando están fuera de la provincia es una actitud permanente del senador Bordón él junto con un legislador Sochi creo que era impulsaron la derogación de toda la legislación en materia de excepciones impositivas para la instalación de industrias en cuatro provincias argentinas Catamarca San Luis La Rioja San Juan y aún más Tierra del Fuego no pudo tener éxito pero evidentemente consiguió que se recortaran algunos de los beneficios que habíamos conseguido después de muchos años de lucha los gobernadores de las provincias menos favorecidas en nuestro país señor presidente Alberto Marrese Fortín Federación emisora de Junín me gustaría escuchar una reflexión suya respecto al perfil de estas elecciones porque da sensación de que más de debatirse plataformas políticas y doctrinarias de los partidos se cuestionan solamente los candidatos se cuestionan solamente los candidatos bueno será de parte de la oposición nosotros no cuestionamos los candidatos nosotros hemos aprobado en un congreso nacional la plataforma electoral del justicialismo fue ampliamente difundida está el plan quinquenal está una serie de legislación en el parlamento que hacen a nuestro proyecto lo que ocurre es que del otro lado no hay proyecto fíjese el otro día me llegó la plataforma electoral del frepaso a la del radicalismo no la conozco tres páginas y media usted no puede elaborar un programa no puede elaborar un programa de gobierno una plataforma electoral en tres páginas y media esto es absolutamente imposible cuando se actúa de apurado se dan estas situaciones se dan estas situaciones es un partido entre comillas que ni tan siquiera ha tenido la posibilidad de presentar candidatos en 35 distritos de esta provincia que no tiene ni fiscales en muchas otras provincias y que a partir de una campaña psicológica pretende demostrar que están bien en lo que hace al caudal electoral esto es absolutamente mentiroso usted va a ver el 14 de mayo en horas de la noche el aplastante triunfo del justicialismo porque tiene plataforma porque tiene propuesta y porque ha llevado a cabo realizaciones realmente excepcionales en estos 6 años de gobierno Carlos Falcone de ATC señor presidente pregúntale en algo al gobernador no, no venimos de acompañar acá somos figuritas repetidas tanto tanto Mirta como yo al presidente es una pregunta que podría quedar para cualquiera pero se los dirijo usted ha recorrido hoy una zona que tiene el acento fundamentalmente en la parte agrícola ganadera esa zona hace mucho tiempo viene sufriendo lo que José Hernández había dicho con mucha gracia la suerte reculativa usted piensa que ha terminado esa suerte que hay ya medidas como para que el agro comience a avanzar pero por supuesto empecemos por decir que gracias a los procesos de modernización en lo que hace a los cultivos a la siembra la utilización de elementos que ponen en posibilidad de una mayor producción como herbicidas las plaguicidas y todo lo que sabemos que se utiliza en el campo fertilizantes tienen una producción récord aquí y en toda la República Argentina le puedo hablar de otras partes Chaco Santiago del Estero y Santa Fe récord en cosechas de algodón con muy buenos precios precios fíjese es tan grande la cosecha que no encuentran braceros para levantarla tienen serios problemas en ese sentido y aquí sé que se bate el récord en granos que los precios están más o menos buenos pero que evidentemente están reclamando la refinanciación de pasivos que vienen de arrastres desde hace muchos años nosotros hemos anunciado en el plan quinquenal una propuesta trienal para las pequeñas y medianas empresas que hay muchas en el campo argentino los pequeños y medianos productores no tan solo con la nueva legislación en la materia que está siendo regulada sino con un apoyo crediticio con tasas diría yo bajas lo que le va a posibilitar salir rápidamente de este ahogo en el cual actualmente se encuentra pero por lo menos estamos dando algún tipo de respuesta y mientras tanto nos vamos capitalizando están llegando recursos frescos porque Argentina ahora sí que es creíble que es confiable desde los organismos internacionales de crédito así que se me antoja que con toda seguridad en los próximos meses la situación del sector agrícola va a variar positivamente y hay algo que ustedes deben tener en cuenta porque lo vienen soportando desde hace 6 años 100 años que es el tema de la aftosa por fin Argentina gracias a este gobierno que inició una campaña espectacular con el secretario de Agricultura y Ganadería y Pesca Felipe Solal por fin se erradicó la aftosa y Argentina es considerada ahora un país sin aftosa por lo tanto van a poder colocar los productos carneos en cualquier parte del mundo a muy buenos precios señor presidente Ana Elena Sivuopar de FM Sideral ¿considera usted que para estas elecciones el pueblo argentino tiene una mirada más crítica hacia los políticos? hacia hacia los políticos no, yo creo que el pueblo argentino ha evolucionado mucho se ha politizado gracias a Dios en el buen sentido de la palabra tiene una mayor cultura política ¿sabe por qué? porque hacía muchos años que no tenía las libertades que tiene actualmente absolutas totales el Estado no maneja ningún medio en forma diría yo total no hay monopolios en los medios como había hasta 1989 no se olvide que la primera medida que tomó este gobierno fue privatizar todos los medios que estaban en su poder se quedó con una radio Radio Nacional y con un canal ATC lo demás pasó al sector privado y a partir de esto la libertad es total esa se acabaron las listas negras por ejemplo en el campo de la cultura antes había artistas prohibidos locutores prohibidos periodistas prohibidos estoy hablando inclusive del periodo de 1983 a 1989 el otro día hubo una sentada de los artistas frente al teatro San Martín o Cervantes los motivos pueden ser valederos pero yo les quiero dar una información gracias a una ley que me costó bastantes dolores de cabeza porque me dieron perdonando la expresión como en la guerra la ley de cine la nueva ley de cine en este momento en Argentina se están rodando 35 películas récord de todos los tiempos 35 películas y eso significa trabajo para muchos artistas que antes no tenían ninguna posibilidad de por lo menos realizarse en el oficio que ellos conocen señor presidente soy Nora Sotile tengo un programa de educación y cultura pertenezco a Junín TV videocable y por supuesto entonces quisiéramos saber algo sobre educación y sobre todo el tema de la ley federal que es tan amplia que le parece a usted si podrá implementarse a pesar de los ajustes económicos que hubo en la provincia bueno todo se está implementando no se podrán implementar se están implementando usted sabe que si hay un área donde no hubo recortes presupuestarios es en el área de educación por expresa disposición de este presidente y además en esa área todos los años hay un 20% más en lo que hace a los recursos para la educación se ha descentralizado totalmente el sistema se están distribuyendo material didáctico en toda la República Argentina no ha quedado una sola escuela rancho y si usted tiene conocimiento de alguna o algunos de los que están aquí presentes les pido por Dios que me lo digan porque inmediatamente la vamos a eliminar y como si esto fuera poco estamos llegando con equipos de informatización a todos los establecimientos escolares no queremos que quede un solo niño en la Argentina que no sepa manejar una computadora porque si no es así no va a tener futuro y aquí el gobernador de la provincia está haciendo lo mismo y establece a partir del año que viene creo los 10 años de enseñanza obligatoria los 10 primeros años y además la obligatoriedad del inglés desde cuarto grado en adelante y la computación y la computación también quisiéramos saber si la ley federal se aplica a la parte edilicia sobre los establecimientos escolares por supuesto no tan solo la ley federal de educación la eliminación de las escuelas rancho es producto de los recursos con que cuenta el ministerio de educación y de cultura de la nación estas son las acciones que ha puesto en marcha el ministro Rodríguez que va personalmente a examinar los nuevos establecimientos o a ver cómo han quedado esas escuelas rancho derribadas y el levantamiento de escuelas nuevas modernas para que los chicos puedan aprender en un establecimiento sano saludable y las maestras gocen del mismo beneficio para hacer más lo que ya son pese a a los bajos sueldos y todo cumplen con sacrificio la misión que no tan solo les ha encomendado el pueblo sino lo que les dicta el corazón señor presidente si me permite volver al tema de Bordón decían algunos analistas políticos que usted lo atacaba más duramente porque era el candidato que contaba con más posibilidades en caso de optar por la negativa ¿por qué se refiere más frontalmente por ahí hacia Bordón que a Massachexi? no, yo siempre siempre hago referencia a los dos candidatos y si ustedes tienen en cuenta el mensaje que he dado yo aquí pese a todo lo que me dice durante su campaña ataques constantes mentirosos corruptos de todo al presidente de la nación he optado por responder con lo que yo considero que es la verdad el doble mensaje que lo termino de decir aquí no se ponen de acuerdo ni tan siquiera en algo que es elemental para el pueblo argentino Álvarez por un lado y Bordón por el otro el derecho a la vida saben muy bien cuál es la postura de Argentina en el mundo este presidente planteó el derecho a la vida en la asamblea general de las naciones unidas diciendo que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural no aceptamos la eutanasia y sin embargo Álvarez votó en la asamblea constituyente por la despenalización del aborto y todavía no sabemos cómo se va a pronunciar el senador Bordón esto no es un ataque frontal sino simplemente una postura a partir de una realidad clara concreta y terminante él ha dicho el otro día y por eso una suerte de polémica con uno de los sacerdotes con Monseñor Oñanovi el obispo de Mercedes sobre este tema porque dice que él está con la vida pero que si el Parlamento vota favorablemente la despenalización del aborto él no va a votar vetar esa legislación es decir el doble mensaje entonces uno que siempre dice lo que cree que es la verdad aún quizás con el riesgo de equivocarse pero siempre procurando decir la verdad se siente mal cuando no hay una claridad en los conceptos y en las propuestas ya no tan solo de este sector del sector del frepaso sino el radicalismo también el radicalismo por ejemplo viene a envolver con una soga el Parlamento de la Nación y el Ministerio de Economía creo y la próxima vez dice que lo va a hacer con el este con la Casa Rosada eh tribunales y yo no sé por qué nos critica que no le pagamos a los jubilados y él hace 8 meses que no le paga a los jubilados él tiene parada su provincia y esto realmente es grave es gravísimo y ha recibido los recursos el gobernador Massachesi recibió en concepto de compensación de deuda entre la Nación y la provincia 500 millones de dólares y con posterioridad ha ido recibiendo valores en este momento creo que hemos adelantado cerca de 200 millones de dólares para que pueda salir de su situación habida cuenta de que es candidato y bueno con Córdoba sucedió lo mismo y con otras provincias también pero yo tengo la obligación como gobernante de decir la verdad y criticar cuando hay contradicciones entre algunos sectores de la comunidad política que actúan en la oposición como me critican a mí no cree usted que sería positivo tener un debate entre los tres candidatos o los principales candidatos a la presidencia y la Nación y digo de paso podríamos aprovechar hoy ya que Bordón también está en la ciudad de Junín el día de hoy claro escúcheme no tienen la jerarquía de este candidato este candidato es presidente el día el día que alguno de ellos llegue a la presidencia con posterioridad van a poder debatir con este presidente por más que ya no esté en ejercicio pero presidente al fin señor presidente me gustaría que confirmara la información acerca de un préstamo otorgado por el Banco Mundial de 725 millones y si es así quisiera saber a qué será destinado bueno son ustedes lo han informado es un préstamo que forma parte de otros tramos de un préstamo mayor que van ingresando al tesoro argentino para distintos aspectos por ejemplo ir solucionando los problemas de las provincias ir solucionando los problemas de los bancos hasta que los bancos que no están funcionando bien sean privatizados se va a privatizar el banco de Santiago del Estero que es un déficit permanente y ahí Santiago del Estero va a recibir 50 millones de pesos por la privatización de ese banco en fin para eso son los recursos que gracias a Dios llegan a Argentina sin ningún tipo de problema si hubiéramos estado en la situación de 1989 tenga la seguridad que no entre un solo dólar en nuestro país para eso es esa plata Buenas noches Buenas noches señor presidente Cecilia Serrano de FM Metrópolis mi pregunta va dirigida ya al ámbito de nuestra ciudad ¿cuáles son las posibilidades en las cuales encuentra usted a la representante del partido justicialista la diputada Mirta Rubini y si no se encontró de pronto sorprendido ante la no espera y el saludo de nuestro intendente actual? Bueno yo creo que Mirta de acuerdo a lo que vengo más o menos recibiendo en carácter de encuestas y por lo que he visto hoy por todo lo que ella ha prometido como legisladora el cariño que ha despertado en su gente en este pueblo maravilloso de Junín no creo estoy convencido de que ella gana el 14 de mayo y en cuanto a que si el intendente me recibió yo tengo una experiencia muy linda si se puede decir linda en esta vida ya larga en el mundo de la política cuando yo era gobernador de mi provincia y estábamos en plena campaña interna yo recuerdo que iba a provincias gobernadas por justicialistas en mi carácter de candidato precandidato a la presidencia de la nación y no me recibía ni el loro perdónenme la expresión pese a que el gobernador era justicialista eran 4 o 5 que me recibían y iba bueno es mi amigo y mi hermano y yo siento una gran admiración por él recuerdo que en Santa Fe llegué yo estaban 4 o 5 amigos nada más llegó mi adversario político alfombra roja banda de música todo bueno pero cuando hay empeño voluntad decisión y mucha fe en lo que uno hace se da la situación que hemos vivido en 1988 con el gobernador Duarte triunfar en las internas así que no no me extraña ni me molesta que el gobernador del radicalismo no nos el intendente del radicalismo no nos haya recibido pero en el pueblo de si hoy en Alberti en Alberti fue el intendente nos saludó y nos entregó la declaración de huésped de honor la falta de presencia activa en la opinión pública en los últimos días de Domingo Cavallo que había parecido un poco como vocero presidencial en los debates y fundamentalmente en la televisión capitalina obedece a que alguna encuesta daba como que estaba perdiendo votos o porcentaje el justicialismo que yo sepa Cavallo estuvo anoche antenoche está todos los días en todos los canales y cuando no va personalmente al entrar y al salir de la casa de gobierno o del ministerio en cualquier lado que lo paran Cavallo hace declaraciones yo creo que esto es muy bueno porque hace un gran aporte a la comunidad en lo que es su especialidad que es economía él es el mejor ministro que tuvo Argentina en materia en el área económica pero además no tan solo por lo que vale él sino por el equipo que tiene que es un equipo que funciona a la perfección así que de Cavallo lo único que nos aporta creo yo a partir de sus conocimientos son votos yo por ejemplo nunca he visto que en el mundo se aplauda a un recaudador de impuestos taqui a donde va despierta la admiración y ovaciones yo lo vi el otro día en el gran premio de Fórmula 1 pasó por frente de la popular uno lo reconoció y al rato era todo el mundo taqui 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 el que cobra impuestos bueno estas son las cosas que a uno lo gratifican un hombre como taqui capaz a carta cabal o un hombre como cabalo que da permanentemente la cara un poco violento por ahí pero que lo que hace es real que no oculta absolutamente nada que no actúa políticamente sino que actúa sinceramente con todas las de la ley presidente en la época o en la era de la discusión con respecto al nuevo sistema de obras sociales se habla de un mayor control del estado en los fondos ¿cómo puede explicarse esto? no es control yo diría que es una suerte de orientación en el manejo de los fondos cuando nosotros ponemos en marcha un plan quinquenal pareciera ser que estamos planificando para dirigir la economía y no se planifica para ordenar la economía ¿no es cierto? y para para poder conducir como corresponde este enorme cantidad de recursos que se ponen en marcha a partir de este plan quinquenal el estado tan solo orienta no regula bajo ningún concepto ya muchos años nos hicieron las estatizaciones las monopolizaciones todo lo que ya saben los monopolios ¿eh? todas las las regulaciones entonces no vamos a estatizar ni vamos a formar monopolio ni vamos a dirigir nunca más ni regular la economía ni nada que se le parezca por lo menos mientras estemos nosotros en el gobierno señor presidente hace unos días se publicó en un diario capitalino los resultados de una encuesta donde se había estudiado el pensamiento de la juventud de entre 18 y 20 años que va a votar por primera vez presidente algunos de ellos inclusive van a votar por primera vez esos resultados decían que su principal preocupación era la desocupación la falta de posibilidad de conseguir trabajo pero a su vez decía que había un gran porcentaje de indecisos pero todos ellos superados hasta llegar a un nivel de un 40% por su definición por votar a Carlos Mena ¿qué reflexión le merece ese sondeo? porque este gobierno o si habla de Carlos Mena le da seguridad seguridad en lo que va a ocurrir porque tiene un programa de gobierno este gobierno sabe lo que va a suceder de aquí a 4 años este gobierno dice vamos a crear 330 mil nuevos puestos de trabajo con el plan quinquenal y lo vamos a crear este gobierno dice por ejemplo que se puede ahorrar ahora con un sistema moderno ¿se acuerda? la vieja libreta de ahorro que íbamos con la estampilla la lengua y ponerla ahora no se acabó el cajero electrónico y la tarjeta magnética para ahorrar y sacar los ahorros cuando uno quiera que le hacen las operaciones bueno esto le da seguridad por ejemplo ahorrar para la vivienda es uno de los programas ahorrar para el estudio para la educación es otro programa ahorrar para la salud es otro programa no es que lo estemos ideando en este momento sino que ya están en marcha el canje el plan canje de automotores el primero de julio entra en vigencia y le damos este tiempo para que la gente se vaya poniendo más o menos al tanto cómo va a funcionar este plan o la inversión de 9.500 millones de dólares en construcción de vivienda además de este plan del Banco Hipotecario Nacional entonces esos chicos cuando ven esto y cuando ven lo que se hizo saben que tiene futuro y por eso este 40% pese a la situación de desocupación que tenemos en este momento que la vamos a superar y además estos chicos se acabó el servicio militar para ellos ¿eh? ¿cuántas ustedes suponen tener un hijo grande y no fue a pelear a ver si lo salvaba el hijo esto no ocurre nunca más tranquilamente pero dos últimas tres sí 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 usted este es su segunda campaña como candidato a presidente qué similitudes y qué diferencia o qué comparación podría ser bueno es que antes lo hicimos desde el llano ahora lo hacemos desde el gobierno pero es lo mismo es lo mismo hay que pelear hasta las últimas instancias yo estoy diciendo que vamos a ganar y vamos a ganar pero quiero escuchar el último voto ¿eh? saber por quién votó el último voto que se contabilice en estas elecciones si bueno el accidente que le costara la vida al señor Estenzuela lo digo ¿en qué forma va a afectar esto el futuro de YPF? no el YPF tiene un mecanismo tiene sus estatutos por ahora se hace cargo el vicepresidente el señor León entra en reemplazo del vicepresidente como miembro del directorio Gastón Perkin todo el mundo lo conoce y tienen 60 días para deliberar a los efectos de designar el presidente en forma definitiva no se olvide usted que ahí intervienen tienen que ser las acciones de la clase D las que decidan ¿no? pero ahí tienen acciones los trabajadores tienen acciones los empresarios por supuesto tienen acciones el gobierno nacional y entonces el manejo no es muy fácil que diga yo lo designé extensor pero ahora el mecanismo de la designación por eso quizá me haya confundido cuando le dije a los periodistas ayer creo que lo iba a designar al presidente y no es tan así yo voy a anunciar el nombre pero la designación obedece a un mecanismo que se encuadra en el estatuto de la empresa señor presidente aprovechando que están el gobernador y el presidente juntos quería hacer una última pregunta de mi parte respecto de las encuestas qué lectura hacen ustedes de que al gobernador de la provincia de buenos aires tiene por ahí un sondeo de opinión más favorable que el presidente de la república bueno me parece muy bien excelente yo tengo que felicitarlo y me siento muy feliz de que el gobernador tenga un alto concepto un alto porcentaje de votantes esto realmente me jerarquiza a mí como presidente de la nación cuando uno de los hombres del gobierno federal es un federalismo tiene un porcentaje alto en lo que hace a la consideración de su pueblo yo estoy absolutamente convencido no por intuición no por intuición sino por conocimiento y por muestreos permanentes le estaba mostrando al presidente hace un par de horas las encuestas del día de hoy las encuestas del día de hoy y el presidente de la república en la provincia tiene un porcentaje superior al que obtuvimos en la campaña electoral de 1989 le mostraba precisamente eso las comparativas que en todos los distritos se están sacando y le digo mi convicción también se lo comentaba a él que cuando se hacen que se están haciendo ahora un trabajo distinto que simulación de elección la gente no corta boleta ¿cuál sería con una palabra el asunto que requeriría su mayor compromiso personal si fueran gobierno y si fueran oposición otra vez si fuéramos gobierno si volvieran a ser gobierno y si fueran oposición seguir trabajando como hasta ahora y cumpliendo con todos los planes programados a partir de la plataforma electoral y este plan quinquenal que hemos anunciado atacar frontalmente el tema de la falta de ocupación trabajo hay falta nada más pero un trabajo con otra modalidad lo que falta es que tenemos que preparar como lo dijo el doctor Dualde a los jóvenes y a los trabajadores para otra modalidad le quiero decir completando lo que él ha expresado que en este momento la economía las dos terceras partes de la economía mundial pasan por los servicios ya no es la economía tradicional es la economía de los servicios y ahí se requieren otro tipo de conocimiento bueno reponiendo significativamente la pregunta insisto lo que recién decía de todos los problemas que tenemos en nuestra provincia voy a hablar de la provincia que son de todo tipo tenemos dificultades en todos los ámbitos pero por encima de todas está este tema que no es nuevo en la prédica de la provincia el día que asumí lancé la consigna de gente de trabajo y lanzamos la idea de que el trabajo se resolvía de dos formas por un lado con la obra pública estrategia que han seguido todos los países que han tenido que enfrentar la problemática que ya enfrentábamos hace tres años y además en el sector privado despertando alentando las vocaciones empresariales privadas el estado empresario ha muerto en el mundo ha muerto el estado empresario debe ser reemplazado por ciento y por miles de vocaciones empresariales nuestra provincia tiene 40.000 industrias el día que tengamos 80.000 tenemos que ser en un proceso que nos llevará 10 años ese día evidentemente ya no tendremos ningún tipo de problema si será una provincia un día espectacular hemos creado en dos años y medio 14.000 microempresas pero quiero que esté tapizada nuestra provincia sobre todo de microempresas o que tenga vinculación con la agricultura y la ganadería agroindustria debemos tapizar de agroindustria en la provincia vinculada con el MERCOSUR y con nuestro banco que está capacitado ya hemos conformado una trading en el banco una empresa una sociedad anónima de importación y exportación que nos va a posibilitar realmente si seguimos esta política un crecimiento productivo extraordinario le agradecemos doctor Mene al doctor Duarte tenía que contestarle la pregunta a la chica en lo que a mi respecta la inmensa satisfacción de lo escuchado voy a cumplir con el plan quinquenal que presenté hace día en junio porque justamente está condensado tu pregunta y todas las respuestas que has hecho esto nos da a nosotros la posibilidad de saber apreciar que hay una coherencia total en el orden nacional en el orden provincial y en este caso si llego en el orden comunal leave Distrito un Parlamento a nosotros estemos